Oye, este es mi ritmo, caliente, tropical, baila, mi ritmo, mi bumbu chakatanga, bumbu chakatá. Muévete, muévete, kumbachá, muévete, muévete, ven pa'cá, muévete, muévete, kumbachá. Ven pa'cá, me tienes loco nena, que tienes la morena, que quieres kumbachá. Ven pa'cá, tú tienes tu manera, tú mueves tus caderas de un modo estructural. Tu cuerpo y mi cuerpo están bailando ya, tu cuerpo y mi cuerpo se mueven de verdad. Juego en el viento, caliente, no hay más tan, tu juego y mi juego, esta es la verdad. Bumbu chakatanga, bumbu chakatá. Miren esa morena que viene a guarachar. Bumbu chakatanga, bumbu chakatá. Mueve su cintura en modo estructural. Bumbu chakatanga, bumbu chakatá. Baila esa música, ritmo tropical. Bumbu chakatanga, bumbu chakatá. Baila esa rueda, vamos a pa' bailar. Muévete, muévete, kumbachá. Muévete, muévete, ten pa'cá. Muévete, muévete, kumbachá. Muévete, muévete, ten pa'cá. Las manos pa'lante, las manos pa'arriba. Las manos pa' abajo, mira, tú estás del carajo. Ven pa'cá, me tienes loco nena, que tienes la morena, que quieres kumbachá. Ven pa'cá, tú tienes tu manera, tú mueves tus caderas de un modo estructural. Tu cuerpo y mi cuerpo están bailando ya. Tu cuerpo y mi cuerpo se mueven de verdad. Tu fuego en el viento caliente no hay más da. Tu fuego y mi juego, esta es la verdad. Bumbu chakatanga, bumbu chakatá. Enciende tu cadera, tu cuerpo y ven pa'cá. Bumbu chakatanga, bumbu chakatá. Oye, corre, nena, esta es la verdad. Bumbu chakatanga, bumbu chakatá. Esta tierra es buena, argentina musical. Bumbu chakatanga, bumbu chakatá. Esta es mi morena que quiere vacilar. Bumbu chakatanga. Bumbu chakatanga. Bumbu chakatanga.